En Jallalía arrestaron un hombre de 44 años, acusado de intento de asesinato y además de incendio premeditado. La denuncia incluye el uso de fuegos artificiales. Juan Camilo Holguín nos cuenta qué relación hay entre una cosa y la otra. Juan Camilo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por ahora lo único que sabemos es que la investigación de lo que ocurrió en este lote de casas móviles aquí en el noroeste de Jallalía continúa. Acabamos de hablar con quien vive en la vivienda y también con algunos vecinos y nos narraron cómo fueron esos momentos de desesperación. En este vecindario de casas móviles todos dormían cuando inició el fuego. Era la madrugada del miércoles y a varios de los residentes los despertó el olor a humo. Sentimos humo, venimos corriendo a ver qué estaba pasando y ya estaba muy alta la llama. Quien vive en esta casa lo suficientemente afectada como para mostrar su rostro, dice que no sabe en qué momento iniciaron las llamas. Totalmente destruida porque es lo que yo tengo, es lo único que yo tengo y ahora me veo sin nada. Siéntate, siéntate, bro. ¿Qué dice ahí que viene la policía? Julián, siéntate allá. En medio de los momentos de desesperación, los vecinos fueron quienes se unieron para asistir mientras llegaban las unidades de bomberos. Yo vi una homacera y como cinco camiones de fire truck. Yo vine para acá a ver a mi vecina, cómo estaba, cómo se sentía, ayudarla aquí, ponerle el agua por lo menos, a ver cómo resolvemos. Según la policía, un hombre sufrió quemaduras en la espalda y tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital en Kendal. El acusado de iniciar el incendio es Manuel Lázaro Suárez. Esta tarde ya arrestado en la cárcel TGK, enfrenta dos cargos por agresión y seis cargos por intento de homicidio en primer grado. Está hoy así, sin electricidad, sin nada. Esta mujer y sus hijos han creado un fondo virtual para reponerse de esta situación, mientras la policía dice que el sospechoso lanzó los fuegos artificiales de manera intencional a la vivienda, delitos por los que podría pagar una fianza de hasta 17 mil 500 dólares. En vivo, Juan Camilo Elguín, Telemundo 50.